Pues porque me corrieron injustificadamente. No, ya tiene tres años. No, aún no se resuelve en lo que estamos checando. Es una demanda laboral, como cuatro años. Pues no hemos llegado a ningún acuerdo. Janet y María fueron despedidas injustificadamente por las empresas donde laboraban. Después de muchos años, aún buscan darle una solución al problema debido a que su proceso llegó a juicio. El proceso es muy largo. Depende mucho de la postura en la que tenga, en este caso, un patrón. Cuando hay un juicio, la ley nos marca ciertos tiempos. Al año, las juntas locales de conciliación y arbitraje del Valle de Toluca, del Valle Cuautitlán Texcoco y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje reciben más de 40 mil denuncias en conjunto, de las cuales el 95% son por despido injustificado, el resto por omisión del pago de aguinaldo o indemnización. Autoridades afirman que para evitar los procesos largos, es necesario que ambas partes lleguen a una conciliación. Los asuntos se resuelven con mayor facilidad, con mayor rapidez y evita gastos innecesarios para las partes porque se arreglan. Evitan las molestias que implica tener un juicio, de estar yendo a las audiencias. A partir de este 24 de febrero y hasta el día 28 del mismo mes, la Secretaría del Trabajo llevará a cabo la Semana de Conciliación para buscar que las empresas y los gobiernos establezcan acuerdos con aquellos trabajadores con los que tienen conflictos laborales. Con información de Diana Castro, Noticieros Televisa.